Gracias, Presidenta. Muy buenas noches, colegas legisladores y un saludo también al pueblo ecuatoriano. Quisiera iniciar hablando sobre tres aspectos técnicos que han sucedido en este proceso de juicio político. Primero quisiera, Presidenta, que me autorice que el secretario dé lectura al artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Esto con qué sentido, Presidenta y colegas legisladores? Proceda, señor secretario. La moción planteada por el proponente de este juicio ha sido de manera conjunta. ¿Cuándo se ha visto que se juzgue a dos personas en una misma moción? La ley es sumamente clara porque incluso las causales son distintas para los dos vocales del Consejo de la Judicatura. Es por eso que le pido, secretario, que dé lectura a este artículo. No podemos en esta asamblea seguir violentando los procesos y peor aún, irnos en contra de nuestra misma ley que nos rige. Le pido, secretario, que dé lectura. Proceda. Inciso segundo para ser específicos. Con su autorización, señorita Presidenta, procedo a dar lectura del inciso segundo del artículo 80.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando se trate de un juicio político en contra de las y los miembros de un cuerpo colegiado, las responsabilidades políticas que se determinen serán individualizadas. Hasta la lectura de los solicitados, señorita Presidenta. Muchas gracias, secretario. Muy claro ha dicho, individualizadas. Y eso tiene que ser respetado. Con mucho respeto al colega ponente que ha planteado esta moción, esto no es válido. No podríamos votar esta moción a los dos vocales del Consejo de la Judicatura cuando incluso sus causales son distintas. Ya existe una segunda moción que ha sido planteada por la legisladora Adriana García y esa es la que se tendría que votar, indistintamente de las posiciones que tengan aquí las bancadas. Eso por un lado. Por otro lado, también quisiera hacer mención del artículo 82. Porque aquí ha existido algún detalle que no ha sido observado por la Comisión de Fiscalización cuando se habla de los días que se tiene para poner en conocimiento a este pleno el informe y las pruebas. Así que le pido a Presidenta que se dé lectura al artículo 82. ¿Por qué? Porque esto solo lo puede hacer y autorizar la Comisión, no solo la Presidenta de la Comisión de Fiscalización. Y aquí se vería viciado también este proceso de juicio político. Que dé lectura, por favor, Secretaria, Presidenta, si usted autoriza. Proceda. Con su autorización, señorita Presidenta, procedo a dar lectura al artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Informe y difusión. Vencido el plazo para la actuación de las pruebas de cargo y de descargo, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá en el plazo de cinco días de la Presidenta o el Presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle motivadamente sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del trámite o el juicio político. De considerar lo necesario, la Comisión podrá solicitar a la Presidenta o el Presidente una prórroga de cinco días adicionales para la remisión del informe. Hasta ahí la lectura, Secretaria. Usted ha leído claramente, la Comisión, al igual es un cuerpo colegiado, esta no es una potestad solo de la Presidenta de la Comisión de Fiscalización. Quería que se tomen en cuenta estos detalles. Ya cada legislador, desde su curul, decidirá su voto sin ninguna clase de presión alguna. Y efectivamente cada uno defiende su proyecto, defiende su postura, que es muy respetable. Ahora, ¿qué quieren los ecuatorianos de la justicia? Porque eso es lo que nosotros aquí tenemos que defender como legisladores. Queremos una justicia independiente. Queremos una justicia que no esté al servicio del crimen organizado. Queremos que nunca más las sentencias en este país tengan un precio. Queremos que dejen de abusar de los famosos habeas corpus, indistintamente del proyecto político o de quien lo presente. Basta de esos abusos. Basta de los jueces de alquiler. Es urgente que se destinen los recursos necesarios para depurar la justicia, para realmente hacer una evaluación a jueces, a fiscales y a esos notarios que se creen que van a estar de por vida en el cargo, cuando solo debían de haber estado seis años. En la Comisión de Justicia están las reformas pertinentes. Hablemos de una justicia independiente, indistintamente del proyecto y la bandera política que representemos. Queremos que las decisiones de los vocales del Consejo de la Judicatura sean coherentes, de acuerdo a lo que requiere el pueblo ecuatoriano. Ahora, voy a hablar sobre el juicio político, que todavía me quedan algunos minutos. Y quisiera poner en contexto algunos detalles que sucedieron cuando se presentó este juicio político en el anterior periodo. Siempre ha habido esa celeridad en estos procesos de algunos legisladores, pero también hay que decir que ha sido selectiva. En su momento querían, en el anterior proceso juicio político a tres vocales, pero salvar al vocal Muñoz. Y ya lo han dicho otros colegas legisladores, muchos de ellos implicados en casos penales privados de la libertad. No queremos más un presidente del Consejo de la Judicatura que ni siquiera de matemáticas sabe y que cree que de cinco con dos votos puede hacer mayoría y sancionar a un juez o dejarle fuera de sus funciones. Eso no se puede permitir. No queremos más un presidente del Consejo de la Judicatura que crea que puede extender las funciones de los jueces hasta el 2030 con dos votos. Se creía el todopoderoso beneficiando a delincuentes y hoy está incluido en el caso metástasis. Pero vemos aquí en este proceso quién ha estado poniéndose en el Consejo de la Judicatura a todas estas decisiones y manteniendo una postura firme incluso cuando las mayorías se modificaron. Y aquí hay que ser claros, en este proceso de juicio político, ¿por qué no está la vocal Barreno? Quiero regresar a ese episodio aquí que vivimos en la Asamblea Nacional. Claro, ella ya se cambió de bando y votaba con el vocal Wilman Terán y la mayoría nueva que se conformó en el Consejo de la Judicatura. Hay que decir las cosas como son, colegas legisladores. Y bueno, ya los intereses se verán más adelante. Pero aquí nosotros no vamos a apoyar un juicio político que primero está viciado, y les he leído, los causales y nuestra normativa que tiene que ser respetada. Si a algunos no les gusta y tampoco les favorezca. Y muchos inventos, falacias, vendrán para pensar que se puede cambiar el criterio. Pero aquí estamos siendo firmes y coherentes y manifestando que eso no puede volver a repetirse. Pero, ¿qué era lo que conocía el juez Macías en su momento cuando quisieron destituirlo? Caso Las Torres, incluso el caso del asambleísta Peter Kahlo, por violación, lamentablemente. Y por último, quiero decirles a todos ustedes que un juicio político, claro que inicia con la recolección de las firmas para el apoyo al proceso. Pero culmina el día de hoy con la votación y nosotros somos jueces. No podemos anticipar criterio. Y tampoco quiere decir que si hemos firmado el apoyo de una solicitud a juicio político, vamos a votar por la censura o la destitución. Ese es un criterio erróneo para querer presionar aquí al abancado oficialista porque el presidente Daniel Novoa ha firmado la solicitud de juicio político. Tengamos las cosas claras, compañeros. Elevemos un debate de altura, un debate técnico, más allá de posturas políticas que podamos tener en este pleno de la asamblea. Muchísimas gracias.